Buenos días, mi gente, ya tú sabes, llegué ayer, me quedé por allá en casa de mi Jastro, en Massachusetts, y nada, mira, es tempranito y ya estamos en Mayjón, en mi casa, Handel con Erico, con mi hijo, con mi Jastro, que también es hijo de sangre, Junito, Junito, Hila, ¿sabe a qué vamos, mi hermano? Vamos a comernos unas empanadillitas antes de llegar a la casa, en el área de nosotros, Hila, Handel. Para aquellos curiosos que quieran ver, mira, ahí es el sitio, nuevo, papá, la primera parada de Massachusetts aquí, a Handel, con Erico, Mayjón, unas empanadillitas estilo criollo, hay unito, dile, ¿cómo saben? De lo bueno, de lo bueno. Eso es así, papá, vamos para allá. Tienes máscara, Willy. La máscara es importante, acuérdense, siempre usen máscara. Mi gente, tú sabes, échate al coño, Junito. Tranquilo, tranquilo, que yo estoy aquí, ustedes pueden ver aquí la variedad. Junito, compra, yo te espero aquí, ¿está bien? Yo te espero aquí. Anden con Erico, ya tuve un poquito diferente a Puerto Rico, está haciendo un poquito, está más frito que allá, pero ya mismo viene el verano. Estos son los de menos, ya mismo viene el verano y venimos, mira, ¿de dónde? Mira mi maleta, ¿dónde está? La guaguita de mi jastro, que tú sabes, me trata con cariño porque hay que sembrar para cosechar. Ah, la verdad, mi hermano, que esto es hermoso aquí, ¿sabes? Hace frío, no te lo voy a negar. Es más frío porque es más frío, pero cuando viene el calor también hace más calor. ¿Tú me estás entendiendo? Y aquí los cajitos, pues mira, también los pimpean. Ya tuve, solamente quería que supieran cómo esto por acá es chévere, me siento, mire, contento. Tú sabes, Dios es bueno, viste, que las cosas salen bien. Tranquilo y para adelante, ya tú sabes, dándole gracias a aquel ayajiba. Tranqui. Tranquilo y para adelante.